Hola muy buena gente, les habla Jose Ultimate Y estamos aquí en un nuevo juego para el canal Al fin, ya que este canal se llama Jose Ultimate Gamer No había ningún juego que haya jugado hace un montón Así que vamos a hacer con uno de los juegos que jugamos al principio de que yo creé este canal Que es los juegos de Inca Games Acabamos de jugar ahora Youtuber Zone Game 3 Creo que esto salió en diciembre Y bueno, vamos a jugar ahora con unos Youtubers que bueno, a ver, ok, vamos a esperar que caiga el juego En vísper de Navidad, los Youtubers Lily Cross, Laina, Robby23, hermano, no conozco a ninguno Ah, acepto, creo que Laina he visto alguno, me ha subido, pero el resto ni idea, eh Yo soy de la etapa, bueno, de 2010, te he conocido, hermano Salón de juego de Robby23, Madrid, España, nada español, mano a la obra Ok, ya se han conectado los cascos Ah, ahí está La total miniatura Y que hago Un revólver A ver El revólver no tiene bueno No sé al otro que es una bala Le pongo el revólver No pasa nada No pasa nada La bala me revólver No pasa nada No pasa nada Quizás La escalera Si la coloco en un edificio Es más ahí más largo, bien Ahí se pudo A ver me subo ahí Ahora creo que la bala la pongo en el arma, ¿no? No sé, no pasa nada No tiene bala No tiene bala Y bueno, eso estoy haciendo Ahí está No sé por qué no se corrió antes Ahí está uno de los zombi Ah Ok, no me di cuenta Había zombi escondido Y lo tenía que hacer Y a disparar ahí Disparar del que estaba manejando el camión Y así se corre Y ahí me corro yo Bien, ahí se llevaba una toda Oye Me estormo como media hora El saberlo va Por fin me hago no ganar en el juego Ahí aparecieron los gamers Chicos, ya no falta nada Para la noche buena Uno va a la casa del tiempo Para grabar los meses de navidad Felizmente ya lo terminamos Fue épico Bueno chicos, están dando Me van a hacer ya todo Para su casa solamente La cosa sea así de proviso No fue mi intención Asustarte, pero bueno Pero si fue así me alegro Supongo que te estás preguntando ¿Por qué los youtubers Laina LiliCrossRoggy23 ManoloTV MagicManMo EmarconiGames Y Lili Snaken No han subido su especial de navidad Y más que obvio lo rapto, ¿no? Ok, ya vamos a estar El Big Show grabando Ok Laina Sin señal ¿El otro? Ok, subió un trailer en su canal Youtube SunGames It's so funny Ay, creo que ya está ¿Quién? Uy, creo que ya está perfecta Pero que ahí que... Ay, miércoles Ah, bueno, mejor no veo el video Vamos Vamos a jugar ya una vez Se iba a cortar un poco eso de una Ok, acá están Los youtubers SunGames Me siento raro porque no... No, no me acuerdo con ninguno También no sé que... Para mi juego random, ¿no? Eso Así que ya está Fernanfloo Ni Germán El rollo ya... Va Ok, ya veis esta palanca A ver si se activó... Que se activó lo que es Ok, puedo activarle Porque esto está básicamente ahí, ¿no? Un atuendo para el ritual de lluvia Un atuendo para el ritual de lluvia A ver si esto... A ver si se posee indio y... A ver... Ah... Ahí se llena Ok, ahí se... El cortocircuito del aparato hoy Ahí se voy acá Voy atrás, ve que hay... No, no hay nada A ver... Ahí le robo el... El jarrón de oro Ok, unicornio Vaya, veo que alguien que... Ha venido a robar mi oro Hola señor unicornio Qué sorpresa No sabía... Que ahora vivía Pues tuve que morarme Al luego de que... Te... Negaste a construirme una casa en rollo Yo me negué Y no tenías tiempo de hacer mi casa Porque estabas... Muy ocupado A ver... Me apajaré todo esto ya Está muy molesto Ok, mejor me rajo Ah... Ya se ha olvidado Señor unicornio Ese está loco Mantequilla Se rebaló Eso te pasa cuando no construyo mi casa en rollo Bien, después de tardar una eternidad Ahora sé como... Vencer a los unicornios este Tenía que usar el paraguas Ahora sí me rajo No he terminado contigo algún día Voy a volver Ok, me voy Bueno, ahora voy a roblox La R sea por roblox, ¿no? Bien Bien Acá está cocosito Hola Hola Rubio ¿Qué haces por aquí? Negocios ¿Negocios? Así es... Estoy vendiendo objetos Extremadamente útiles Para una llave maestra Que puede abrir cualquier puerta De roblox Una escalera De cedro Y unas botellas Para linternas Y solamente lo que me va a servir después, ¿no? Eso es interesante ¿Cuál es el precio? No lo he pensado Pero estoy dispuesto a escuchar cualquier oferta Entiendo Y que tengo para... Ya nos contó bien Ya nos contó Ya nos contó Voy a comprar ahora Ok, no lo acepta Tranquilo Solo porque Me cae Si te voy a cambiar Voy allá En la moneda de oro Por... Mis tres objetos Y voy... Y voy a salir perdiendo Pues acepto Si el oro ya no... Vale casi nada Mejor No es hacerme de la olla De una vez Bueno, Robby Ya debo irme Por... Fin Podré comprarme Un jet Privado Una mansión Y muchos Autos de lujo Y una sandiada ¿Está pesado lo mismo a yo, amigo? Si, del arcade Da igual Sigamos con el juego Te cago Todo loco Otro objeto de mierda, ¿bien? ¿Hola? ¿Qué hago? No... A mí no le estaba la llave Que abrió cualquier puerta Creo que se le aparece Ok, si sirvió Si entro, creo que hay algo Si hay... Si hay... Hay un esqueleto ahí Para dotar al malvado monstruo Deberás imitar a Santa Claus Ok Creo que... Debo subir a la chimenea, ¿no? Que está allá arriba Bien Ya me subo Ya me subo Y creo que lo voy a bajar para acá A ver si hay un disfrago o algo así No, creo que no hay Yo busco con la campana Ah Ok Ok Ahí está ahí con este Bah Bien Que vamos la vuelta Que le damos es... No puede descartarme y ahora cuéntame... ¿Qué pasó? Voy a sentar a Rolus y... Me capturó el monstruo malvado Ok, me da un skateboard Una batería de carro Una batería de energía nuclear Un trampolín propolis Que seguramente me va a hacer la utilidad Para el resto del juego, ¿no? Ok, cuando le hacemos algo... Voy a terminar muy bien La batería... Ahora, ¿qué hacemos con este? Vamos con el barrudo, ¿verdad? La batería pequeña Se pone una linterna Ahí está en la escena Ahí está en la escena Ahí está en la escena Vamos a ver si le paso la linterna ¿Alguien? Una vez Mmm... Es que hay vuela para la puerta ¡Ah! Ok Una trampa para darle Buena idea, pero primero... ...le vamos a abrir la puerta La puerta esta cerrada, ah no hay llave, tenemos una llave o dos No se me cae algo eh, a ver si pongo la linterna aqui Ah es el coso de Segan Hill Ahí esta, y aca esta Ok, me oculto Nadie sabe para quien trabaja. De ahí vamos a hacer que estaba ahí en la puerta, igual, ya está. Ok, llevo estas cajas. Me das las cuerdas. Creo que el resto lo he usado, sí. Creo que no hay mano de acá. Hmm, acá hay un muñeco choque. Un muñeco choque a veces le pongo una acá. Creo que la mano le pongo acá, creo que para la llave, ¿no? Y ahí se le agarro a la distancia. A ver, control. ¿Cómo que estoy en la distancia segura, eh? Joder, sí. Uy, se abrió. Me voy corriendo, eh. Choque, ah. Así que me estoy engañando con la otra muñeca, ja. No sabía que Tiffany es tan celosa, ja. Ok, ya me llevo la llave, la mano. No, que no necesito más. Bueno, ahora vamos con el otro. Lampalero cerrada. Manzala con un candado. No. Llave, la llave. Bien. Ok. No creo que eso no es una buena idea. No le pongo. No. Para regresar al manequín necesitas la ayuda de otra entidad panormal. Una máquina de escribir al parecer muy antigua Un traje samurai con unos cuernos, bien grandes, interesante El cofre está cerrado, necesito una llave para abrirlo Ok, a ver que hacemos Jarrón, pero una monja no es muy amigable, por cierto Ok, creo que no podemos hacer nada acá A ver, uso la jarra y le echo pintura A ver, ahí está, creo que te refresque un poco No, la jarra no lo hago, la pintura leche Bien, y ahora qué Ok, la hoja blanca, solamente las máquinas que le pongo Se quede sola Ok, le voy a tocar ahora esto Ok, no pasa nada ¿Qué tal papel? 3, 4, 1, 2 Por esto, hoy lo puedo basar con el tema del piano Pero ahí me di cuenta que tenía que conectar la tira del cable si se alumbra esto y quiero anotarlo me estoy con no hacemos nada ok con la letra que se alumbro y ahora con los números me quedo acá, 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 acá uno, lo anoto y el anotado digo para que quede guardado y creo que se viera para el código que está en esa máquina para abrir el código para abrir la puerta bien, ando la batería, escapanecita escapanecita para este, no, para acceder a la computadora bien que hago con la peloja, hay un control si hay algo más acá el portal está abierto si presiono, la máquina no tiene energía y una máquina como esta requiere una gran cantidad de energía ok la batería nuclear creo que eso va a servir ahí no ok se abrió y que cosa es, hay un tipo ya ve ok si con nosotros la van a atacar, no ok, supongo que voy a buscar el tipo el árbol, no ok, con la soga de esta mente con la soga de la tol árbol, ok ah, y con la antena esta de metal con la barra de metal, la pequeña, a ver para que se dice, no ok, vamos a pasarme a este ok 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 Gracias.